El mundo y nuestro país estamos pasando por una etapa muy dolorosa y preocupante a consecuencia de la pandemia. Las familias y la gente en general están viviendo con mucha preocupación esta contingencia sanitaria y lamentablemente en este ambiente de preocupación y de tristeza se suma esta agresión de parte de grupos que actúan de noche como los ladrones y que finalmente ha venido a impactar en varios templos católicos de nuestra ciudad de Jalapa, lo cual provoca mayor dolor a la comunidad cristiana. Hemos recibido ya durante toda esta mañana muestras de cariño y de apoyo de los parroquianos y de muchos fieles en general que pues están indignados y están también pues muy confundidos porque pues en este ambiente en el que tenemos que estar unidos y en el que tenemos que ser muy positivos para salir adelante y para que todos podamos retomar nuestra vida ordinaria pues ahora suceden esas agresiones que tenemos, pero esto no es libertad de expresión, eso es un ataque. Esta es una manifestación de odio. Esta es una acción directa contra la iglesia y eso es lo que necesitamos decirlo con mucha claridad porque es la primera vez que nos sucede, bendito Dios, nunca había pasado algo como esto, es la primera vez que nos sucede y por eso como te decía realmente estamos indignados y nos provoca mucha tristeza y más en este ambiente de desgaste emocional que todos traemos. Vamos a reunirnos los sacerdotes que fuimos afectados ahora con estas pintas, con esos grafitis de medianoche para ver pues también las acciones que tenemos que emprender para pues pedir mayores garantías a las iglesias y para suplicarles ya en ese tono a veces lo tenemos que decir, suplicar al gobierno que voltee a ver a las iglesias, a estos templos que le dan tanto a la sociedad, a la ciudad de Jalapa y que no es justo que se sigan tratando así. Sí, soy yo, la de Allende y Revolución. ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¿A dónde vas? Pues ya empezamos a salir de la cuarentena. ¡Claro que no! En Veracruz estamos en medio del periodo de más alto contagio. ¡Quédese en su casa! Pero en la televisión dijeron que ya empezaba a bajar el... ¿Quién los entiende? ¡Claro que no! El estado de Veracruz y Jalapa, obviamente, aún registran altos niveles de contagio. No salgas de casa hasta que las autoridades te indiquen que ya puedes salir. ¡Jalapeño! Recuerda, lo peor de esta pandemia aún está por venir. ¡Quédate en casa! Por ti, por mí, por todos. ¡Quédate en casa! ¡Florence Jalapa!